Y seguimos avanzando pues con más corridos, más corridos soliditados, con mucho gusto. Los complacemos, están pidiendo por ahí Ponchito de la Lima, compadre, con mucho gusto. Los complacemos, para eso estamos en los corridos nuevos, corridos 2016, Grupo La Clave. Y cuéntale, compadre, ya nos dicen. Soy de la Lima, P1 es mi clave, aquí donde ande, tranquilo y plantado soy. No soy enfermo, tampoco arrogante, pues hay que ganarse el título de señor. Lo pidas nunca, lo que no mereces, exijo el respeto, porque yo sé respetar. Certificados por el MP, traemos su escuela, también sabemos pelear. Somos guerreros, no andamos apenas, de todos calibre, las armas se navegan. Traigo conmigo mi super rameada, mi cuerno de visto, ya listo para accionar. No existen trucos, aquí en el negocio, escalas, peldaño, con hechos a demostrar. Un pamacronis, siempre a mi derecha, como una granada, ya listo para detonar. Cuido lo mío, y respeto lo ajeno, no soy chapulín, ni velos no se brincar. Por la familia, intercede mi cuero, camino un debeo, no me gusta tropezar. Clave P1, ya 100 con los rusos, con el secretario, al tiro siempre de estar. Música en vivo, ya se hizo la fiesta, que traigan la lama, esa es mi debida.